Hoy les voy a hablar en este vídeo de un dolor de pecho que es el más frecuente que a cualquiera de ustedes le puede haber dado incluso a mí me ha dado múltiples veces y a qué me refiero al dolor ese de pecho punzante sí, justo aquí debajo de la tetilla o la mama, la mamila y que nos preocupa a muchos y esto ocurre normalmente porque hemos visto tal vez en las redes sociales, nos han enseñado en algún vídeo hemos leído que los dolores por el pecho nos hacen pensar que es el corazón y nuestro cerebro activa ese mecanismo de alarma y nos hace siempre pensar el peor evento pero yo les voy a explicar aquí para que ustedes se den cuenta de que no, la mayoría de esos dolores punzantes que también muchos lo describen como si enga, como si algo te desgarrara, como una sensación o un ardor bien, pero en un punto específico, sí, por aquí, por acá, en un punto, en un lugar, ahí, tú lo describes, aquí está, sí y son repetitivos, van y vienen, pero en su gran mayoría son no cardíacos y aquí van a ver cuáles son las preguntas que tú te debes hacer para poder ir a diferenciarlas y como obviamente les digo, esto no reemplaza una consulta si tú ya te has hecho ver, te has hecho tus exámenes, te va a ayudar esto a tener un poquito más claro y para poder definir mejor ese dolor y si necesitas una consulta, poder conversarlo y con ello saber dónde debo buscar, tal vez un problema digestivo, tal vez un problema muscular algo de un nervio, ansiedad, pueden ser múltiples causas ¿bien? y vamos a ver cuáles son esas preguntas es, primero, ¿lo puedo localizar? ¿a qué me refiero esto? tú dices, con el dedo toco aquí, sí, en esta zona y ahí duele, ahí, ahí, justo aquí, aquí lo localizas en un punto específico ¿ok? si tú lo puedes localizar, ese es un dolor de bajo riesgo ¿a qué me refiero? que muy probablemente no es cardíaco cada vez que tú lo localices y esté en un punto específico es muy de bajo riesgo cualquier otra cosa puede ser cuando no se puede localizar es difuso, ahí es cuando uno tiene que llamarle la atención o sea, me refiero de que dices, es por esta zona no sé específicamente algo aquí por este lugar cuando uno hace así o uno siente algo detrás del esternón acá atrás, así como que ok, eso es diferente ese es otro dolor que signos tiene que hacer e investigar más no necesariamente puede ser el corazón puede ser algo en el esófago un reflujo, pero ya es diferente pero localizarlo en un punto específico ya te deja más tranquilo ahora ¿cuánto dura este dolor? cuando son de bajo riesgo y cuando yo me refiero a bajo riesgo para que ustedes tengan una idea que pueden ser problemas del colon que está muy cerca de aquí puede ser el estómago cerca también están los músculos el diafragma los músculos intercostales se encuentra también el pulmón la pleura tejidos superficiales como la piel o los nervios todos estos pueden doler en esa zona y la mayoría de causas son por estos de aquí esos son de bajo riesgo me refiero porque no son las arterias no es el corazón no van a dar un infarto que hay que investigarlos y estudiarlos sí pero son de bajo riesgo entonces estos dolores tienden a ser repetitivos duran segundos unos 5 segundos te da y desaparece te preocupa sí pero segundos van y vienen esos no son dolores cardíacos van y vienen van y vienen no son dolores cardíacos sobre todo cuando son muy repetitivos has tenido 5 10 15 20 muchos en el mes o cuando duran demasiado más allá de 30 minutos 40 una hora dos horas con un dolor cardíaco pasando los minutos 5 10 15 20 ya va poniéndote mal te pones sudoroso pálido el dolor cada vez se siente más como una presión te sientes mal diferente pero el otro está constante igual de igual intensidad alcanza su punto máximo y ahí se queda y se mantiene o dura muy poco bien tercero este dolor se irradia se queda solo ahí no se va a ningún lado está en ese lugar o acaso se va hacia la mandíbula hacia los hombros o de aquí del pecho de este centro se va al brazo izquierdo a la cara interna del brazo izquierdo esa irradiación en un 10% también al brazo derecho ya te hace sospechar más pero comienza aquí difuso un dolor orgánico del corazón pero dolor músculo esquelético neuropático colon no se irradia mayormente se quedan por esta zona ok te está gustando estás aprendiendo te ha sacado muchas dudas te está relajando entender un poco más de estos dolores pues sí dale un me gusta compártelo con otros que les puede ayudar suscríbete y con esto este video lo pueden ver más personas tú estás ayudando y beneficias al canal así que nos vamos a quedar aquí hasta que le pongas ahí no mentira sigamos vamos a ver otra pregunta que te debes hacer es que lo aumenta o lo disminuye por ejemplo da una punzada te tocas duele eso no es corazón te haces hacia adelante o hacia atrás y cambia el dolor no es corazón toses respiras profundo aumenta el dolor no es el corazón salvo 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 abro un paréntesis ahí a menos que esté inflamado el pericardio que se conoce como pericarditis puede doler sí pero esto ya es un poco más en el centro al respirar profundo pero la gran mayoría no es cardíaco tomas agua comes algo o al revés dejas de comer y esto lo mejora piensas en algo más digestivo tomas un analgésico sencillo y eso lo mejora no es cardíaco y aquí un punto importante por si acaso aún así un dolor de pecho fuera cardíaco la aspirina no va a calmar el dolor ok para que ustedes sepan eso la aspirina no la aspirina las dosis que uno toma para el corazón no es que calma el dolor realmente y como funciona a veces como un antiinflamatorio realmente lo que está calmando es un dolor tipo muscular algo inflamado ok entonces siempre pregúntense que lo aumenta que lo disminuye movimientos tocarse respirar profundo comer algo eso te hace pensar de que no es el corazón que si me preocuparía que sea por ejemplo un dolor de pecho pero cada vez que yo hago ejercicio hago más esfuerzo aumenta eso me preocupa ¿por qué? porque significa que cuando consumo más oxígeno si mis arterias no están bien va a darme más dolor de pecho entonces tengo que investigarlo bien y otra pregunta ¿tengo alguna condición adicional? ejemplo ya me he diagnosticado de problemas digestivos tengo una gastritis tengo reflujo tengo colitis tengo problemas de la vesícula pueden ser dolores irradiados digestivos en gran mayoría de veces tengo una neuropatía tal vez un herpes zóster algún problema en la cervical por posición a veces los dolores si radian de los nervios hacia esa zona soy mujer tengo un quiste un ganglio un nódulo puede ser un dolor de la mama referido o pudiera ser un dolor de una costocondritis una inflamación de las costillas entonces tengo artrosis artritis tengo alguna enfermedad inflamatoria de los huesos las articulaciones pueden generar dolores de la cavidad toráxica entonces veamos qué enfermedad tenemos de fondo que pudiera generar dolores de estas características cuando uno se debe preocupar alarma alerta en estas condiciones primero si tienes antecedentes cardíacos papá mamá hermanos con algún infarto o alguna cardiopatía problemas del corazón antes de los 50 años si la respuesta es sí siguiente pregunta ¿tienes factores de riesgo? ¿eres hipertenso mal controlado? ¿diabético? ¿tienes obesidad? ¿sedentarismo? ¿muy mala alimentación? ¿acaso tienes el colesterol elevado? ¿fumas cigarrillo? ¿alcohol? si van sumando ok va pesando más ese dolor de pecho siguiente pregunta ¿es un síntoma típico? o sea ya no es una punzadita sino es un dolor difuso en esta zona que se puede irradiar al cuello no muy bien localizado y a veces al brazo izquierdo ¿bien? miren cómo es mucho más expansivo ¿ok? siguiente punto ante eso un electrocardiograma puede estar normal pero hay algunos hallazgos que nos hacen pensar algo más y si está normal pero tengo toda esa sospecha necesito una prueba de detección de isquemia una prueba de esfuerzo un ecoestrés con dobutamina resonancia PET scan son algunos y en el último escenario un cateterismo y les pregunto a ustedes ¿han pasado alguna vez por este dolor? ¿quieren saber algo? yo lo he tenido múltiples veces 5 10 15 20 hasta alguna vez me puse a pensar hace 6 meses atrás me dio un dolor aquí corazón pensé un ratito para que vean siendo cardiólogo y dije no me quedé tranquilo ha de ser que comí algo recientemente y se me fue a los 2 minutos así pasa y eso les cuento todo esto aquí para que les ayude porque esto también puede generar ansiedad preocuparnos mucho más y estar queriendo hacernos más exámenes investigar más cuando realmente con un poquito de preguntas y una buena historia clínica uno puede estar más tranquilo y buscar investigar tal vez si es algo en el estómago una neuritis y tratar el problema de raíz ¿les ayudó? ¿quieren saber otra cosa interesante? ¿han pasado por algunas molestias? ¿qué otra cosa te puede ayudar sobre el dolor de pecho? escríbemelo aquí en la zona de comentarios búscame en mis otras redes sociales como Doctor Ricardo en TikTok y en Instagram si quieres me preguntan mucho ¿dónde puedo conseguir una consulta? búsqueme en mi página web www.doctorricardofreyle.com slash reserva y puedes separar una cita para poder revisar tus exámenes ver una información cómo está darte una segunda opinión y estés más tranquilo sin más esperando que toda esta información te ayude a estar más tranquilo a conocer mucho más tu corazón y llevar mejor tu salud no te debes olvidar ya saben que esto es lo que tu corazón necesita y y y y y y Gracias por ver el video.